Ya, ya estoy bien, ya estoy bien, gracias. Para que salga guapo en el mejor segmento de la mañana. Ok, me encanta, me encanta, hablamos de casa esto, ¿verdad? No, no, ay caramba. Oye, mi chica... ¿Qué pasó? Ay, me tiró el vaso, mi me callo del dedo. Oye, no te lavamos los pies. Bueno, a ver, ¿qué tenemos, Carlita? Diego, Diego. A ver. Quienes que prepararte porque Carlita y el cucha están esperando para hacer su show. Ok, listo, está bien. Ahora sí, te voy a enseñar cómo deben organizar a los niños dentro del carro para que no ríen todos los alimentos y que vengan las hormigas, cucarachitas que siempre suelen... Bien, y dejan todo desbaratado en el carro, los niños. Exactamente, a Marcelo le pasa siempre con Piero. No, sí. Mira, existen estas cajitas que son para guardar botones u otras cosas en la casa que las puedes usar. En el momento de poner a los niños en el carro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a guardar las gomitas, las uvas, las pasas en los contenedores y así los podrás distribuir de la mejor manera. Oye. Y los niños van a tener más cuidado. Oye, muy buena idea. Además que se ven hermosos ordenados de esta manera. Mira qué bonito. En mi época lo usamos en servilletitas, lo poníamos en distintas partes. En tu época lo usaban en sarcófagos pequeñitos. Oiga. En papel de despacho, es verdad. Bueno. Ya miren, qué lindo que se ve. Le podemos poner uvitas. Ah, mira. Qué bueno. Ahí van guardadas, eso. Oiga, esto es para repartirle a todos los vándalos esos que están en el carro. Y pasa, mire, usted lo siente atrás a los niños, le pone esta cajita y cada uno va a empezar a comer tranquilo. Y no se van a regar, ni se van a desperdiciar. Me parece. Luego cuando los niños ya se llenaron de dulce, lo cierra y queda guardado. Perfecto. Miren qué lindo. Y no hay una cajita para guardar a los niños, que no molesten. No, viejo, no digas eso. Recuerda que algún día fuiste niño. Es verdad. Uh, hace tiempo. Bueno. Ah, yo sí, yo te doy eso, niña. Mira, cuando, cuando necesitamos... Ah, mira. Jáleme la piola. Te jalo la piola. Eso ya. Oye, Magacha preguntaba si era tu hilo dental. No tengo ni dientes. No sé qué va a tener hilo. No, miren, miren, escúchame. A veces uno se pone a trabajar con esta piola y siempre tiene que estar jalando y recortando, o si no, se queda toda enredada. Así es. La mejor manera es que si en casa tenemos una azucarera, abrirla, meter el rollito, metemos la puntita. Muy bien. Solamente en la puntita, solamente en la puntita. Cerramos y ahora sí podemos usar, cortar y usar. Y seguir usando. Exactamente. Oigan, miren, y no se enreda, está guardada, además se ve bonito. ¿Qué? Mire, y si usted va a tejer, como dice Marisela, pone el rollo de lana ahí adentro y con el crochet va, pa, 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 y mire ya, no se enreda, no se enreda, no desperdicia el hilo. ¿Qué tal? Me encanta. Mira, me encanta cuando esa cabecita piensa. Gracias, viejo. Bueno, digamos. Oye, mira, acá tenemos un contenedor. ¿Ah? ¿De la aduana lo sacaste? No, de plástico. Ah, digo yo. De plástico. Y acá adentro tenemos un recipiente para hacer cupcake. ¿Qué cosa? Cupcake. ¿Por qué escupe, señora? ¿Por qué no escupe? Es para que me entiendas, porque estás medio sordito. Mira, lo vamos a poner dentro del contenedor y podemos organizar a los niños también o grandes dentro de los carros con líquido. Mira, acá tenemos este recipiente, lo llenamos con un juguito. Ajá. Mira, y lo vamos a transportar de una manera tan fácil y sencilla que en el carro no vamos a tener problemas. Lo introduces y lo guardas. Mira, acá tenemos una gelatina, mira, también lo introduces, lo guardas y mira, así también podemos poner los cafecitos y como van quedando guardados. Me parece muy bien, muy bien. En el momento de desplazarnos puedes llevar fácilmente y no se riega el líquido. Lo podemos transportar con facilidad. Hasta tú que eres viejo lo puedes hacer. Está muy bien. Esto estoy metiéndole una prueba como si fuera por los baches. Exactamente. Baña, bache. Bache. Uy, eso, no pasa nada. ¿Así ves? Muy bien. Me felicito, lo felicito, doña Sarita. Y ese es un uso que le podemos dar. ¿Qué tal? ¿Qué tal te pareció? Me parece muy bueno. Doña Saris. Ya, te la mano un poquito. ¿Los entendiste? ¿Qué cosa? Los truquis truquis. ¿Cuál es truquis truquis? De la calle. ¿Dónde estamos? Uy, este viejo está loco. Oye, ¿qué casting? No, no, el casting ya lo vamos a hacer. El casting ya lo vamos a hacer. Oiga, vamos a hacer el casting. Vamos a hacer el casting. Bueno, así que, Sasha, pongan en práctica todos los truquis truquis de la Saris porque hasta a mí me ha dado excelentes resultados. Me parece muy bueno.